Yo creo que la forma de trabajar es la común, la que están trabajando todos los establecimientos escolares, que es a través de la virtualidad. En este momento, desde el 20 de marzo, que se evitó la cuarentena por esta pandemia que nos afecta a todo el mundo, decidimos de qué manera era la más viable para poder llegar a todos los chicos de la institución. Vos sabés que nosotros también tenemos nivel inicial, sala de 3 a 5 años, y también, bueno, los chicos de primero a séptimo. El tema más preocupante del trabajo fue el nivel de conectividad que tienen los chicos, porque, bueno, hay un alto porcentaje de niños que no cuentan con su computadora o su tablet, y nos estamos manejando a través de grupos de WhatsApp con las familias. Claro, esto lo iba a consultar. Es muy importante hablar acerca de las posibilidades de conectividad que tiene cada uno de los alumnos, que no es para todos iguales. Claro, lo que pasa es que acá hay un alto porcentaje de familias que cuentan con el dispositivo que es un celular, y que simplemente con un celular están trabajando quizás para dos o tres hijos. Y la situación es un poco compleja. Sumado a eso, al no tener internet, ellos cuentan con datos móviles, que obviamente tiene un costo. Pero a pesar de todas estas dificultades, la familia tiene buena predisposición, se trabaja, se hace llegar todas las actividades a través de los grupos de WhatsApp, con algún dispositivo PDF, con audios, con videos, con diferentes enlaces. Y, bueno, hicimos un organigrama de trabajo para darle un orden también y darle un respiro a las familias, porque hay familias que cuentan con quizás cuatro hijos y también se les complica, sumada la situación que estamos viviendo, cargado de un problemita más. Entonces buscamos la manera de qué forma llegar a ellos sin estar irrumpiendo las viviendas y causando más dificultades. Entonces se ha armado un organigrama de trabajo en el cual las familias tienen una grilla horaria, una grilla de actividades. Y, bueno, ellos reciben las actividades, las realizan y hacen las devoluciones. Obviamente, las seños trabajan corrigiendo las devoluciones de los chicos. Y, bueno, es un dictado de clases habitual, como se haría en épocas normales, pero a través de la virtualidad. Con sus complejos, ¿no? Con sus situaciones complejas. Que no es lo mismo, la presencialidad es otra cosa. El docente tiene nuevas herramientas de trabajo, pueden enseñar de otra manera. A través de la virtualidad, a través de videítos, a través de audios. No es lo mismo el niño no logra incorporar saberes de esta manera. Uno busca, eso nos movió, es un gran desafío para todos, porque estamos aprendiendo otra manera de enseñar. Los chicos están aprendiendo otra manera de aprender. Y, bueno, en una situación que nos moviliza, nos preocupa, porque también estamos en la incertidumbre de no saber cuándo termina esto. No tenemos datos oficiales del regreso a la presencialidad tampoco. Se está trabajando con medidas protocolares. Nosotros, en este momento, y toda la provincia, está trabajando en un documento que nos mandó su secreto de educación primaria para el trabajo de un documento para el regreso, pero con un contexto indefinido. Digamos que tenemos que diseñar una propuesta de intensificación pedagógica para trabajar el segundo cuatrimestre del año del 2020 para el séptimo grado. En este momento se licenciaron a todos los docentes del séptimo grado de toda la provincia y se abocaron a hacer este trabajo. Obviamente pensar en esta propuesta de intensificación pedagógica, pero en diferente contexto, o en un contexto de virtualidad, o en un contexto de presencialidad, un recorte horario. O sea, es que la docentes se tienen que abocar del séptimo, ¿no? Estoy hablando en este momento. A realizar un documento de una selección criteriosa de todos los padres y competencias que podrían llegar a incorporarse en este último cuatrimestre del año para que el chico pueda llegar a tener un ingreso al nivel medio, al primer año del secundario. Bueno, de todas esas propuestas que trabajan a nivel provincial, armarían un protocolo provincial para elevar a la nación, para ver si es viable o no el regreso siempre y cuando pase el mes de julio y sepan a ver qué pasa con la pandemia, con los niveles de contagio, ¿no? Es justamente lo que acaba de mencionar, ¿no? De no saber hasta cuándo es esa incertidumbre que uno tiene. Por ahí es lo que también a los chicos es lo que más los hace estar ansiosos o pasan los días y más complica, tal vez, esta realización de las cosas desde casa. Por ahí los chicos ya tienen ganas de ver a sus compañeros y nadie le puede dar una fecha exacta de cuándo esto va a ocurrir. Porque en realidad cuando se dictaminó la cuarentena nadie por ahí pensó que iba a ser por tanto tiempo. Claro, claro. También en cuenta también que en este momento que hay ciertos espacios para la recreación, los chicos pueden llegar a salir un poquito más sobre todos los pueblos. O sea que eso también alibia un poco la situación porque los chicos están teniendo ciertas crisis emocionales de encierro, de la falta de ida y vuelta con sus amigos, de la falta de contacto visual con sus sueños. Esto también tiene sus cruces contra, ¿no? Lo único rescatable de todo esto, como yo digo, que a nivel educadores nos movilizó en cierta manera a empezar a utilizar otras herramientas, otras herramientas tecnológicas de trabajo, pero nada, nada quita la presencialidad. Como siempre digo, los maestros son indispensables en la presencialidad para abordar los temas pedagógicos y el aprendizaje de los chicos. Hay que destacar, exactamente, hay que destacar que en esta pandemia, en estos tres meses, por ahí el trabajo de los docentes se ha intensificado porque el repensar cómo poder educar y cómo poder enseñar a través de una pantalla realmente ha cambiado muchísimos esquemas de la manera de educar y de aprender de los niños. Sí, y más te puedo decir que, bueno, en este momento no hay horario, estamos trabajando a furia, no solamente los docentes, sino los directivos también, estamos, creo que la mayoría del tiempo, y sin horario a veces son las 10 de la noche y estamos recibiendo información, rellevamiento. No tenemos un horario de descanso porque es permanente el trabajo que estamos realizando. También las familias, porque las familias por ahí, el único momento de disponibilidad del teléfono es cuando regresan a sus viviendas de trabajar y por ahí, bueno, son las 22, las 10 de la noche y se ponen a hacer las actividades con los chicos y a lo mejor a las 12 de la noche estás recibiendo una devolución de una propuesta que se les mandó, ¿no? Así es. O sea que hay una cierta sobrecarga en la labor de todos, ¿no? Docentes, directivos, supervisores también. Es como que estamos desbordados, desbordados.